¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Callejeando. En esta ocasión nos centramos en Parque Goya. Ya saben las características de este barrio, uno de los barrios modernos emergentes de Zaragoza, de unos 14.000 habitantes, pasan por una población muy joven, con muchos niños, con muchos chicos que van a los colegios, a los institutos, en edad infantil, y es por ello que tiene unas principales consecuencias, tanto a nivel de ocio, donde los vecinos reclaman la construcción de un centro cívico, es una demanda que vienen reivindicando durante bastante tiempo, así como la delimitación de las carreteras con las calzadas y zonas verdes para evitar medidas arquitectónicas, se están estudiando, se están barajando para evitar que los niños que están jugando en la calle puedan terminar invadiendo la calzada. De todo ello hemos hablado con el concejal electo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Rodrigo, y con el presidente de la Asociación de Vecinos de Parque Goya, Jesús Trasobares. Las características de Parque Goya, uno de los barrios emergentes de la ciudad en el que viven en torno a 14.000 habitantes, suponen que sus requerimientos van muy ligados a los jóvenes, tanto en materia educativa, de ocio y de seguridad. El concejal electo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza y coordinador de los vocales de Ciudadanos, Javier Rodrigo, señala la necesidad de contar con un centro cívico. El barrio de Parque Goya, actualmente, con 14.000 habitantes, tiene una casa del barrio, una casa del barrio de 60 metros cuadrados, que no proporciona todas las necesidades que los vecinos, entidades y asociaciones precisan para poder desarrollar las actividades. Con lo cual, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, lo que hicimos fue presentar una enmienda a los presupuestos en el año 2018, para que se pudiera impulsar la creación de un centro cívico y de esta manera poder cubrir todas esas necesidades, como decía, de todo el tejido social, que actualmente es muy fuerte y muy joven, además. En la misma línea se muestra el presidente de la Asociación de Vecinos, Parque Goya, Jesús Trasobares. Cuando llegamos aquí al barrio, eran todo familias jóvenes que tenían niños pequeños. Había entonces, en aquel momento, necesidades de ludotecas, de actividades infantiles, pero ahora esos chicos han ido creciendo y ahora ya muchos de esos chicos están jugando en la calle, no tienen un ocio dirigido y nuestra principal reivindicación en este momento es conseguir un centro cívico que les dé esa alternativa de ocio, de juego dirigido, de educación también, porque en los centros cívicos también se educa para la ciudadanía. En fin, yo creo que es importante y es una reivindicación que llevamos ya arrastrándola durante muchos años. Ya el que hubiera un centro cívico era una idea que en el proyecto de diseño del barrio ya estaba de fondo y se reservaron unos solares para ello, al final no llegó y creemos que ahora es imprescindible. Precisamente la circunstancia de esta juventud del barrio hace más necesario apostar por delimitar las zonas verdes y tomar medidas preventivas para evitar que los niños que puedan estar jugando terminen entrando en la calzada. En un espacio limitado coinciden el Instituto de Educación Secundaria Parque Goya, el Colegio Público Agustina de Aragón, el Colegio Público de Educación Especial Jean Paget y el Colegio Cristo Rey Escolapios. El barrio de Parque Goya actualmente, con 14.000 habitantes, tiene una casa del barrio, una casa del barrio de 60 metros cuadrados, que no proporciona todas las necesidades que los vecinos, entidades y asociaciones precisan para poder desarrollar las actividades. Con lo cual, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, lo que hicimos fue presentar una enmienda a los presupuestos en el año 2018 para que se pudiera impulsar la creación de un centro cívico y de esta manera poder cubrir todas esas necesidades, como decía, de todo el tejido social que actualmente es muy fuerte y muy joven además. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos han solicitado un informe técnico al Ayuntamiento de Zaragoza que valore cuáles serían las mejores barreras arquitectónicas en este entorno. Desde la Junta de Distrito hemos llegado a impulsar, como bien repito, la movilidad es uno de los temas que más nos preocupan y la seguridad también, que va unida a un tramo que hay de la calle Eugenio Lucas, en el que son 450 metros, que atravesan tres colegios públicos, atravesa un instituto, un centro de salud y sobre todo una zona infantil, un espacio verde, en el que convive juntamente con la calzada, que bien sí que es cierto que está la limitación a 30, pero pedimos y exigimos otro tipo de medidas de seguridad para que sea una zona más atractiva incluso para el paseo y para el disfrute de la gente. En lo que respecta a educación, desde la asociación vecinal se recuerda la necesidad de que los alumnos que pasen de primaria a secundaria puedan seguir haciéndolo en Parque Goya. De colegios ahora estamos más que servidos porque, como te comentaba al principio, los niños se han hecho jóvenes. Ahora el problema tenemos para escolarizar a todos los chavales que salen de los colegios, acaban primaria y necesitan un instituto para ir a seguir estudiando. Estamos trabajando en eso y le hemos pedido al gobierno de Aragón, que ya llega tarde como siempre, que construir un segundo instituto va a ser inviable, que amplíe el que tenemos o que dé una solución para que todos los chavales que acaban la primaria en el barrio, en Parque Goya, puedan quedarse en el barrio continuando sus estudios. Educación, juventud, ocio, movilidad y seguridad. Cuestiones correlacionadas entre sí en el barrio de Parque Goya y que suponen sus retos de futuro. También nos centramos en el barrio de Delicias. Hemos hablado con el representante de la asociación vecinal de Delicias, Manuel Viola, Miguel Ángel Jiménez, sobre cuestiones como el plan de barrio, las capacidades, las posibilidades de crecimiento de Delicias, la delimitación de Delicias debido a su circunstancia, a que está rodeada por otros barrios y también hemos hablado de las viviendas y de las reformas necesarias en materia de rehabilitación de viviendas y calefacción. Seguimos en nuestras entrevistas semanales de Calle Geanda. Hemos salido a la calle y como venimos haciendo todas las semanas, todos los meses en los programas, queremos conocer la actualidad, el día a día, los problemas y las inquietudes, así como las posibles soluciones de los diferentes barrios de Zaragoza. En esta ocasión vamos a hablar del barrio de Delicias y es por ello que ya nos acompaña uno de sus miembros de la asociación vecinal de vecinos de Delicias, Manuel Viola, Miguel Ángel Jiménez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Hola, gracias a vosotros. Bueno, hablando del barrio de Delicias, lo primero que queríamos hablar era sobre el plan del barrio que existe en su momento, o en tu caso, en tu profesión de arquitecto, el Ayuntamiento de Zaragoza te encargó en su momento de elaborar un proyecto, un plan de barrio. ¿Cuáles sean las líneas maestras de este plan y qué se puede aplicar, qué se puede llevar a cabo, cuál debe ser la situación? Bueno, había varias líneas maestras. Una podía ser la mejora del espacio público, otra podía ser la movilidad, otra era la mejora del parque residencial, de las viviendas y luego, pues bueno, había varios proyectos motor de todas esas actuaciones como podían ser la actuación en la antigua estación del Portillo y su entorno. Porque estas cuestiones, me acuerdo además en un acto que se celebraba en una mecha redonda con diferentes entidades vecinales, estaba también Torrero, estaba Las Fuentes, estaba San José, me parece, en la sede de Chuntaragonesista, moderada por Carmelo Asensio. Ahí también se hablaba de la necesidad o de la idea de que, claro, no se puede elaborar un plan de barrio específico para un barrio sin tener en cuenta también un plan de ciudad. Sí, desde luego, cualquier plan de barrio tiene que estar apoyado en una idea general de ciudad. Hay algunos temas en los que puede ser menos importante esa visión general y otros se ve muy claramente. Por ejemplo, en el tema de la movilidad, no se puede diseñar la movilidad de un barrio sin tener en cuenta esa visión general y cómo se quiere diseñar la movilidad en su conjunto. En otros temas igual no es tan clara esa necesidad, pero también tiene que haber una estructura verde, tiene que haber una estructura de espacios públicos, tiene que saberse dónde se quieren hacer las actuaciones en temas de vivienda, por ejemplo. Para todo hace falta primero una visión global y después bajar al detalle de cada barrio. Vamos a ir deteniéndonos progresivamente en algunas de estas cuestiones que estábamos mencionando. Por ir con otra cuestión, el barrio de Delicias también tiene una gran densidad de población y sí que esa correlación con espacios públicos, con equipamientos públicos, digamos que es insuficiente. ¿Se puede catalogar así? Sí. Por una parte, Delicias tiene similitudes con otros barrios construidos en la misma época, desarrollos en la misma época, como San José o partes de Torrero, de la Raval, de las Fuentes. Tiene algunas similitudes, pero tiene algunas cosas que lo diferencian. Primero, Delicias es un barrio que no tiene capacidad de crecimiento. Está rodeado por otros barrios también bastante densos y no tiene una capacidad de expansión, a diferencia, por ejemplo, de Las Fuentes, San José, tiene unas posibilidades de crecimiento. Por otra parte, no tiene tampoco espacios en el interior para posibles futuros equipamientos. En Delicias, por ejemplo, se echa mucho en falta espacios para nuevos equipamientos escolares o para ampliar los existentes. No hay posibilidades de crecimiento en el interior. Entonces, dentro de que hay algunas características similares en cuanto a edad de la edificación, a veces falta de equipamientos, a veces necesidades de mejora de la movilidad, Delicias está un poco más encorsetado. A eso unimos, a eso y a la gran densidad de población y a la falta de espacios públicos, etc., unimos que en el futuro están previstas unas actuaciones en el borde, en lo que antes eran los terrenos ferroviarios que se transformaron y ahora es la avenida Ciudad de Soria, desde la estación Intermodal hasta la antigua estación del Portillo. Todo ese frente realmente se va a macizar, se va a densificar y ya estamos viendo las primeras actuaciones, que solo son las primeras de una serie. La primera, por ejemplo, es la torre de 30 plantas al lado de la estación Intermodal, otra torre de 20 plantas también en la avenida Ciudad de Soria y otra serie de promociones inmobiliarias, también de todos ha sabido la antigua fábrica de Aberli, el edificio que habrá enfrente también de 20 plantas y otra serie de actuaciones que realmente, por una parte, van a macizar ese frente y por otra parte, van a agravar esos problemas de falta de equipamientos, de falta de suficientes espacios públicos, esa correlación entre espacios públicos y población, van a agravar algunos de los problemas existentes. Has hablado de algunas de estas actuaciones o de las actuaciones que se pueden realizar, también hay otra en concreto, de la avenida Navarra, que es una arteria principal ya no solo del barrio de Alicia, sino podemos catalogar de la ciudad por el tránsito de vehículos que transcurren en ella, que sí que se reivindica esa mejora del asfaltado de las calles, como es esta situación de la avenida Navarra. Bueno, por una parte sabemos que hay un proyecto redactado, pero por otra parte, hasta ahora, siempre se ha ligado esa reforma de la avenida Navarra con esa futura segunda línea de tranvía, que, dicho sea de paso, desde la Asociación de Vecinos de Delicias, reclamamos que sea por la avenida Madrid y no por la avenida Navarra, ¿no? Tal como se planteaba en el anterior plan de movilidad sostenible. Pero vaya por una avenida o vaya por otra, la verdad es que largo me lo fiáis, porque si tenemos que esperar a que se haga esa segunda línea de tranvía, ahora incluso con mayor incertidumbre que la semana pasada, después de las elecciones, pues bueno, la verdad es que podemos esperar muchos años, ¿no? Nosotros lo que reclamamos es que la avenida Navarra se tiene que remodelar independientemente de por dónde pasa el tranvía o si va o no va a tranvía, ¿no? Tiene que haber una actuación integral, una actuación que la dulcifique, que la pacifique, que sea una avenida más humana, con mayor arbolado, con más espacio para el peatón, y todo eso tiene que pasar, haya tranvía o no de tranvía, o vaya por una avenida o vaya por otra. Porque, claro, hablando de tranvía, es una cuestión que afecta a la movilidad. Siguiendo con movilidad, por tanto, ¿cuál es la valoración que se hace en cuanto, claro, de tranvía, porque no existe esa línea, veremos, está en el aire, hay partidos que sí que la apoyan la línea 2, nosotros hemos visto que no, pero en cuanto a movilidad y autobuses, ¿cuál es la valoración general que se hace? Bueno, a ver, la verdad es que Delicias históricamente ha tenido una buena red de transporte público, un buen servicio de transporte público. La avenida Madrid ha sido siempre uno de los ejes más importantes de la ciudad. La línea 33, durante muchos años, durante décadas, fue la línea con más usuarios de Zaragoza, y la verdad es que, en líneas generales, el transporte público de Delicias es aceptable, es aceptable. Como en casi todos los barrios, hay zonas más desatendidas, pues, por ejemplo, la zona de Vicente Verdusán, Plaza Roma, Duque Sabia Hermosa, pues tiene, pensamos que tiene un servicio insuficiente, pero, bueno, pensamos que, bueno, eso, tiene un servicio aceptable y mejorable, como en todos los barrios. Y, dentro de esa mejora, pensamos que, bueno, pues que una línea de tranvía, este o este, realmente sería una mejora, bueno, muy eficaz, y, aparte, serviría para esa regeneración de los barrios que atraviesa, desde Delicias a Las Fuentes o San José, pasando por el centro, por donde pase finalmente. Otra de las cuestiones que mencionamos al inicio es el tema de la vivienda, y, en concreto, ¿cuál es el problema o la necesidad de rehabilitación de vivienda que existe? Bueno, a ver, en general, como ha pasado también en otros barrios de Zaragoza, a ver, la gente normalmente ha tendido a salir del barrio, básicamente, yo creo que, sobre todo, por una aspiración a mejor calidad en la vivienda, viviendas que o se quedaban pequeñas o, en algunos casos, no tenían ascensor, no tenían calefacción o, bueno, o no se ajustaban las necesidades de las familias que se iban creando. Esas familias fueron saliendo y han sido, esas viviendas han sido reemplazadas por familias de menores ingresos y el parque de viviendas, en general, se ha ido quedando envejecido, obsoleto y sin abordar esa serie de mejoras que necesitarían los edificios. Entonces, creemos que la vivienda realmente es el tema crucial en la regeneración de este barrio, y de cualquiera, pero en Delicias se ve mucho más palpablemente, ¿no? Si se mejora en profundidad la calidad de las viviendas, podemos revertir la tendencia de generación del barrio, ¿no? Podemos aspirar a que vuelvan familias a vivir en el barrio, gente joven, gente que quiera vivir realmente en Delicias. Porque, bueno, interpreto, ¿no?, de esas palabras que la población, la media de población más o menos es envejecida, en Delicias. Sí, ¿no?, realmente ha quedado, pues han quedado la población que, bueno, que en su día, cuando formó familia, en los años 60, 70, pues, en general compró vivienda, formaron una familia, crecieron unos hijos, esos hijos se fueron de casa y han quedado esas personas mayores. Entonces, otra forma de sustitución ha sido las viviendas que se han ido vendiendo o alquilando y han entrado a vivir, pues, gente procedente de otros países y gente también, pues, con bajos recursos económicos, ¿no? Entonces, bueno, pues, la situación que tenemos es eso, algunas viviendas, pues, sin ascensor, con gente mayor que no puede ni bajar a la calle, viviendas sin calefacción, con la pobreza energética que se supone. Bueno, tenemos una serie de problemas que habría que afrontar. Cambiamos de tercio, hablamos de parques y jardines, zonas verdes. ¿Qué valoración se hace sobre esta situación? Pues, como he comentado antes, con respecto a la falta de espacio público y de espacio público de calidad. Realmente hay pocos parques y, además, están ubicados en la zona oeste de la ciudad. Básicamente, hay dos grandes parques, el Parque de Licias y el Parque Castillo Palomar. En el futuro, esperemos que se ejecute el parque que está previsto en la antigua estación del Portillo. Pero, en general, en cuanto a parques y jardines, en principio, son escasos para toda la población que hay. Y luego, pues, también se acusa una falta de mantenimiento. Hay problemas, pues, a veces de accesibilidad y también, pues, eso, de obsolescencia de los parques. Se necesitarían mejoras, por supuesto, también en la masa vegetal y el arbolado, pero también en andadores, caminos, pequeños equipamientos dentro del parque, como kioscos o lugares de reunión. Se necesitaría una serie de mejoras en los parques existentes también. ¿Y cómo han funcionado los presupuestos participativos? Bueno, pues, yo creo que, como en el conjunto de la ciudad, ¿no?, a veces, algunos colectivos han querido que salieran adelante sus proyectos. Pues, pues, por ejemplo, asociaciones de padres de alumnos o otros colectivos han empujado hacia adelante esos proyectos, que, por supuesto, son necesarios. Pero, a veces, desde el punto de vista global del barrio o de la ciudad, pues, a veces no han salido adelante los presupuestos que necesitaba el barrio para regenerarse. Entonces, bueno, pues, puede ser una pequeña parte de las actuaciones que se hagan, esos proyectos que han salido después de un proceso participativo. Pero, desde luego, no son los que más necesita el barrio. Y ya, por último, Miguel Ángel acaba de concluir la legislatura de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Cómo ha sido, cada vez que la asociación vecinal ha tenido que contactar o, pues, en contacto, emitir cualquier tipo de reivindicación con las diferentes concejalías del equipo de gobierno de Zaragoza en Común, ¿cómo ha sido el trato, tanto en la inmediatez, en la respuesta, como en las posibles soluciones aportadas? Bueno, pues, la verdad es que un poco lenta y yo creo que no hay más que ver las escasas actuaciones. Es verdad que ha habido también falta de disponibilidad económica para ejecutar actuaciones. Pero la verdad es que, pues bueno, hemos hecho en falta que en estos cuatro años no se han hecho más cosas, que no se haya respondido más rápidamente. Parece que al final de la legislatura sí que parecía que la maquinaria empezaba a funcionar, pero ya era muy tarde para ejecutar algunas actuaciones que, algunas de ellas, realmente no hacía falta haber esperado a un plan de barrio o a unos planes más globales. Hay algunas mejoras del espacio público, hay algunas mejoras también en movilidad, en otros temas que realmente no hacía falta esperar a tener ni un plan ni unos presupuestos practicativos. Se podía haber hecho algunas actuaciones de urgencia sin llegar a esperar a eso. Han pasado cuatro años, realmente pensamos que con muy pocas actuaciones en Delicias. Miguel Ángel Jiménez, arquitecto y miembro de la Asociación Vecinal de Delicias, Manuel Viola, muchas gracias por tu tiempo y por realizarnos esta radiografía sobre la situación, sobre las necesidades, carencias y retos de futuro del barrio de Delicias y por acompañarnos, por supuesto, con nosotros en Estrada Aragón y la TLTV. Muchas gracias a vosotros. Si ustedes han pasado durante esta semana, desde este lunes, por la calle Asalto del Centro Histórico de Zaragoza, ya sea andando o en coche, habrán podido comprobar cómo hay unas obras. Se trata, según informa el Ayuntamiento de Zaragoza, de unas obras de canalización para la construcción de sumideros. Estas obras se han prolongado, se van a prolongar desde el pasado lunes hasta este próximo viernes. Este lunes han comenzado las obras para la construcción de sumideros y su conexión con la red de vertido en la calle Asalto, en el casco histórico de Zaragoza. Las afecciones inciden en el sentido hacia la Plaza San Miguel, a la altura del Centro de Historias. El Ayuntamiento de Zaragoza, por su parte, ha informado que estas obras de canalización se prolongarán hasta este viernes 14 de junio y ocuparán en todo momento uno de los dos carriles de circulación de la calzada. Y por último, la información que nos trae nuestro compañero Álvaro Edo desde Teruel. Si han seguido la campaña electoral, habrán visto cómo las diferentes formaciones municipales que se presentan para la Alcaldía de Teruel hablaban de la necesidad de construir parques, jardines, zonas verdes en la capital turolense. Hemos salido a la calle para preguntarles a los turolenses si creen que son necesarios esta apuesta, esta inversión por las zonas verdes de la ciudad. Uno de los temas del que todos los partidos han hablado en esta campaña electoral de las elecciones municipales de Teruel ha sido de hacer de Teruel una ciudad más verde, que se construyan más parques y jardines. Hemos salido a la calle para preguntar a los vecinos de Teruel si creen que debería hacerse más zonas verdes y en qué partes de la ciudad creen que son más necesarias. Eso no hace falta preguntarlo, sí. Pues, hombre, nunca vienen mal, la verdad. Ahora, yo por mí, eso, rápidamente no las necesito. Hombre, siempre vienen bien. Nunca está de más tener zonas verdes. Siempre dan alegría. Pues la maguna, sí. Pues, sobre todo, por donde se reúne la gente, que hay algo de espacio para que asombra para las personas mayores, para los niños, que no sean los extras ratios de la ciudad. Me imagino, por lo poco que hay de Verde en Teruel, que en cualquiera de ellos viene bien. Siempre, como digo, vienen bien, pero donde mejor o bien, pues en este momento no le puedo decir. Hombre, pues por lo pronto, en el centro, si pudieras acercar alguna al centro mejor, pero claro, luego lo tienes más difícil. Pero en la parte de San Julián, todo eso, en la Raval, toda esa zona, sí que haría falta más. Ah, sí. Doy al Parque de las Arcillas a ver si lo acabaron, estaría, quedaría muy bonito. Uy, pues en la cartera Alcañiz me parece que hay muy pocas. No hay ninguna, me parece.